Documentales universales sin límites presenta Increíble Estas semillas te ponen duro como una roca, ya no gastarás tanto en medicamentos. Hola, soy Fabiola Rodríguez, lo que te contaré en unos minutos te alegrará tanto que hará que salgas a bañarte en la playa en pelotas. Estoy segura que es el secreto mejor guardado, el cual ningún hombre te dirá jamás, para que no le hagas la competencia. Probablemente suene como una panacea, pero las semillas de calabaza son buenas para tu sistema inmunológico. Los ojos, el cabello, el corazón, la diabetes, incluso puede ser útil si tienes insomnio, pero eso ya lo sabías. Lo que te voy a contar hoy es cómo las semillas de calabaza te darán un nuevo giro a tu vida. Quiero que sepas que casi ningún hombre sabe el poder que tienen estas semillas, y los que ya saben nunca comparten con otras personas. Ya que para ellos no serían tan interesantes que existan otros hombres con la misma potencia que ellos. Para aquellos que siguen rodando en la cama y simplemente no se duermen pensando en su mala actuación, las semillas de calabaza también pueden ser una excelente solución. Estas contienen un aminoácido llamado triptófano, que se convierte en serotonina, que es una de las hormonas de la felicidad, que luego se vuelve melatonina, la hormona del sueño. Si quieres aumentar tu potencial y ponerte duro como un toro furioso y mantener el soldado en pie toda la noche, no te muevas de tu canal y mira completo este video, porque te diremos todo lo que necesitas saber, cómo debes consumirlas y la forma perfecta de prepararlas. Pero antes de que empieces el proceso de jalar el gatillo más despacio, te invitamos a suscribirte a tu canal y a activar la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que publiquemos nuestro contenido. ¿Alguna vez imaginaste que la calabaza podría atacar enfermedades degenerativas? De acuerdo con un grupo de científicos del Instituto Tecnológico de Tuxtepec, esto sí es posible. Conforme los hombres envejecen, los niveles de zinc disminuyen, por lo que el consumo de las semillas de calabaza aumenta en las hormonas y evita problemas de salud como la impotencia. El efecto antioxidante de los compuestos de estas semillas retarda el envejecimiento celular. Lo que reduce el riesgo de padecer enfermedades degenerativas. Asimismo, contienen generosas cantidades de la vitamina A y K, así como ácido fólico, vitamina B3, ácidos grasos omega-6 y ácidos grasos omega-3. De acuerdo con algunos estudios y varios expertos, el consumo de semillas de calabaza ayuda a aumentar el líbido de las personas. Esto debido a que en el deseo están involucrados en gran parte los nutrientes que el cuerpo necesita para realizar todos los procesos, sobre todo los hormonales. Las semillas de calabaza contienen varias vitaminas que incrementan la líbido. Entre ellas se encuentran las vitaminas B, C, D y K. En el caso de los hombres, el consumo de las semillas aumenta a prevenir la deficiencia de testosterona. También contienen fósforo, potasio, calcio, cobre, magnesio y zinc, que colaboran a que el cuerpo funcione correctamente y, por consecuencia, mantener la herramienta en estado sólido para una mejor duración durante el momento del encuentro. Ya sabes que una de las razones del disparo anticipado se encuentra en una inflamación de la próstata. La próstata se encuentra detrás de la vejiga y, cuando se hincha, presiona el conducto de la uretra, por donde pasa el semen. Las semillas de calabaza es un remedio eficaz para evitar la inflamación de la próstata o reducir su tamaño y, con eso, ayudar a durar más en la intimidad. La semilla de calabaza es considerada una afrodisiaco natural por su acción beneficiosa para la próstata. Pero no sirve tomarlas tal cual. Debes seguir los consejos que te daré a continuación para aprovechar al máximo sus beneficios. Para que la semilla de calabaza te ayuda con tus problemas, debes conseguir semillas verdes y frescas. Las semillas tostadas no te sirven. El proceso de tostado deshidrata las semillas y provoca que pierdan su grasa, el valor activo más importante para reducir la velocidad. Las semillas verdes de calabaza tienen varios beneficios para la vida íntima del hombre. Contienen una sustancia llamada miocina, un aminoácido que ayuda en las contracciones. Además, está indicada especialmente en hombres mayores de 60 años, cuando la fuerza puede encontrar más flaquezas. El modo de consumir las semillas de calabaza es muy variado. Depende mucho de los gustos. Lo importante es aprovechar toda la semilla. Las semillas verdes y tiernas se pueden comer enteras, de forma que no se desaprovecha nada, ya que el cuerpo absorbe todas sus sustancias esenciales. También puedes hacer una infusión si lo prefieres. Calienta agua hasta justo el momento en que empieza a hervir. Y después, échale en una tetera donde habrás colocado media docena de semillas. Deja reposar entre 4 y 5 minutos. El efecto no es inmediato, así que consume las semillas periódicamente y aprovecha sus beneficios. Si te gustó este video, haz clic en el botón de me gusta y comparte con todos tus amigos y familiares para erradicar este problema de una vez y por siempre. Aquí te dejo dos videos muy importantes sobre el tema para que los veas. Solo haz clic en el que prefieras y a disfrutar. Muchas gracias por verlo. Soy Fabiola Rodríguez y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.